¿Cómo le va? Bienvenido a los primeros, ¿cómo está usted? Hola Ángel, un gusto saludarte, muy buen día. Bueno, desde el domingo hasta el día de hoy, más allá de la decisión que tomó el Banco Central pasada a las elecciones nacionales, que puede ayudar o no, una marcada tranquilidad, ¿no? Tuvo mucho que ver la medida porque incluso arrancamos el lunes con un dólar blu a 75 y cerramos el día martes con un dólar blu a 65 y el oficial a 63 con 54. Así es. ¿Están calmados los mercados o tienen una razón del porqué de la baja tan fuerte del dólar paralelo en el mercado argentino? Bueno, así es. Sabés que la semana pasada fue una semana de una elevada tasa de dolarización de la economía. Llegamos a la cotización el día viernes a 65 pesos en una jornada o en una semana donde el Banco Central había mermado bastante las reservas internacionales casi 1.800 millones de dólares de reservas internacionales. Y es como que, bueno, trató de intervenir en el mercado para que sea lo más tranquilo previo a las elecciones. Pero una vez que se conoció el resultado de las elecciones, inmediatamente el Banco Central endureció totalmente, yo te diría que ya es prohibitivo la compra de dólares en la Argentina porque 200 dólares mensuales o 100 dólares físicos realmente es algo más que simbólico, más que real. Con lo cual desde ese punto de vista estamos prácticamente en una prohibición en la compra de dólares y estamos también hacia fin de mes donde empieza a haber alguna escasez de pesos y por lo tanto lo que se ha visto en las jornadas del lunes y del martes es precisamente un descenso en las cotizaciones del dólar, tanto en la versión oficial como en las otras versiones, sobre todo el dólar paralelo, el dólar blue, precisamente por la falta de pesos que está habiendo en el mercado. Los que antes compraban ahora venden. Ahora tienen que vender. Porque necesitan para pagar los sueldos, los impuestos, todo eso. Necesitan, exactamente. Entonces hay cierta iliquidez de pesos, entonces han tenido que desarmar algunas posiciones en dólares y bueno, ese es un poco el marco y por supuesto todo lo que tiene que ver con la parte gestual del presidente Macri, de invitar a Fernández a desayunar primero en la Casa Rosada, todas estas cuestiones ya de tener algún equipo de interlocutores entre el presidente entrante y el presidente saliente. Me parece que todo eso ha creado un clima de más certidumbre, al menos de que la transición en los ánimos parecería ser ordenada, en lo gestual al menos por ahora. Ahora, ¿qué va a pasar con lo que ya pasó la campaña, los discursos muy lindos, muy bonitos, vamos a cambiar, todo lo mismo que decía Mauricio Macri y no dijo cómo? Qué bueno que me digan, sí, van a vivir mejor, pero si no es cómo. Tuvo la oportunidad de hacerlo, algunos dicen, fue tan gradual porque no le quiso golpear el bolsillo del argentino, pero terminó afectando su política y terminamos en lo que terminamos. Sí, señor. Y ahora, ¿qué va a hacer Fernández? Va a tener que apelar a medidas duras, lo va a usar a Macri estos 45 días, como uno decía en la lectura que hacía en su momento, que va a haber dos o tres medidas poco sociables o amigables, que lo tome Mauricio Macri para que le deje el camino al llamado Fernández y que no se espera en los primeros días de la gestión de Fernández. Bueno, precisamente la gente o muchas personas votaron en contra de la economía de Macri, pero no sabemos muy bien a favor de qué economía de Fernández votaron, porque es claro lo que vos decís de que no está clara la hoja de ruta de la economía que postula Alberto Fernández, es decir, reactivar el mercado interno, mejorar la situación de la PyME, todo eso suena, por supuesto, muy atractivo, pero lo que no está explicado es cómo se llega a toda esa situación. Se espera una transición donde, en primer lugar, todo lo que tiene que ver con el cepo, este cepo hard que se ha instrumentado, va a quedar por un tiempo bastante largo, mientras, bueno, ya hay algunas posibilidades de que viajen de forma coordinada equipos de Macri y de Alberto hacia Washington a los efectos de empezar a ver el problema de la reestructuración de la deuda. Ese me parece que va a ser el primer capítulo entre ambos equipos a los efectos de coordinar cómo empezaría el proceso de reestructuración de la deuda, tanto a los bonistas privados como con el Fondo Monetario Internacional. Ese me parece que debe ser el primer capítulo para empezar a ver qué se hace con la parte monetaria. Sabés que se está hablando de que este próximo viernes el Banco Central empezaría a prohibirle a los bancos a que tomen las LELIC para inmovilizar encajes bancarios, con lo cual habría liberalización de la LELIC y baja de tasa de interés en los plazos fijos. Eso lo tiene un poco nervioso al equipo de Fernández porque implicaría volcar más pesos al mercado, con lo cual iría o al dólar o a bienes y servicios, con lo cual habría presiones inflacionarias. Así que eso me parece que también es uno de los capítulos a monitorear, con lo cual te pasaría en limpio. Uno, reestructuración. Dos, cómo sigue todo el capítulo relacionado con las tasas de interés. Y tercero, todo lo que tiene que ver con el acuerdo este de precios que se está hablando a los efectos de bajar las expectativas inflacionarias al menos en el primer cuatrimestre del año que viene. Profesor, y por último, ¿qué nos espera con la inflación de octubre? Le erramos por un dígito, 5,8, dijimos que fue 5,9. Así es. ¿Cuál es la proyección que hace su consultora para lo que es el mes de octubre que está cerrando mañana? Alrededor del 3,8% estaría ubicándose la inflación de este mes de octubre que está terminando. Así es que todavía una inflación alta, más cerca del 4 que del 3. Eso es lo que al menos están mostrando los números. Pero bueno, habrá que esperar, por supuesto, el dato oficial del INDEC, pero claramente la proyección inflacionaria hacia fin de año estaría más cerca del 55%, ¿no? Profesor, ¿le parece para la próxima semana dos tareas? Primero, ¿cómo vamos a llegar económicamente, Doña Rosa y Don José, a fin de año? ¿Y qué va a pasar? ¿Qué cree usted que va a pasar con las tarifas? Exactamente. Es un tema que preocupa también. Es todo un capítulo porque habrá que ver ahí las tarifas, lo vamos a conversar el miércoles que viene, pero las tarifas de servicios públicos que por el momento están congeladas y el precio de los combustibles. Son dos capítulos que me parece que la próxima administración va a tener que prestarle muchísima atención, pero lo de los combustibles es inminente, ¿no? Inminente. Gracias.